La presidencia de la república acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena devolver 5 ingenios azucareros de los 27 que el gobierno federal expropió en el 2001. El vocero presidencial Rubén Aguilar aseguró que en su momento fue correcta la expropiación por lo que desmintió que se trata de un fracaso. Destacó que la presidencia devolverá a sus propietarios los 5 ingenios que contempla el fallo de la corte. Ya se definió lo que va a suceder con los puentes. La Secretaría del Trabajo publicó...